Hola amigos de Ritmo y Sabor Salvadoreño, en esta oportunidad tengo el agrado de participar y mostrarles mi arbolito, para mi la navidad la alegría es esta, adornar con diferentes colores el arbolito y adornos y sobre todo ponerle la estrella, me gusta ponerle Santa Claus, pajaritos, mariposas, casita, bombillas y el muñeco de nieve Frosty que nunca debe de faltar para mi, campanitas, la estrellita y adornar alrededor con los diferentes adornitos de la navidad, sobre todo las botitas que nunca debe de faltar y también lo que nunca nos debe de faltar, sobre todo por tradición, el nacimiento, porque eso significa la navidad, para mi es la natividad de Jesús, sobre todo hoy lo he puesto para mostrarles el nacimiento, pero la tradición es poner el niño Dios, siempre mi madre nos enseñó poner el niño Dios a las propias 12 de la noche del 24 de diciembre, esto es todo por hoy amigos, espero que les sea de su agrado lo que les muestro, muchas gracias y se acercan y así como ven esta vecina, arriba y así y así Gracias.